En inglés, hay múltiples maneras de decir sí, aparte de ya conocido, yes. Lo mismo sucede con el español, donde además de sí, podemos decir, claro, cierto, por supuesto, desde luego, etc. Por ello, en esta lección, aprenderás a decir sí y a dar respuestas cortas afirmativas en inglés de 15 maneras diferentes. Así que, empecemos. ¿Puedo enseñar mi camino a tu casa? Sí. ¿Puedo enseñarme a tu casa? Sí. ¿Puedo llamar? Sí. ¿Puedo enseñarme a tu casa? Sí. ¿Puedo enseñarme a tu casa? ¿Puedo enseñarme a tu casa? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Definitely! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la pregunta, ¿Vendrás a la fiesta esta noche? Podemos responder que sí iremos de diferentes maneras. En nuestras conversaciones podemos, por ejemplo, responder primero con sure. Luego podemos usar of course y finalmente podemos decir absolutely o definitely para no responder todo con solo yes y así mejorar nuestro dominio de este idioma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.